Ven aquí, baila conmigo amor, que estás mojadita en sudor Sigue así, dame ritmo y sabor, la magia del verano ya llegó Siento la calor que corre por mi cuerpo, dulce tentación Acércate más que crece mi deseo, bailaremos juntos Tu cuerpo me apetece y me provoca una ola de calor Me gusta que me beses en la boca con mucha pasión Ven aquí, baila conmigo amor, que estás mojadita en sudor Sigue así, dame ritmo y sabor, la magia del verano ya llegó Una noche más ardiente como el fuego es una obsesión Pensarás en mí y soñaré despierto fuera de este mundo Tu cuerpo me apetece y me provoca una ola de calor Me gusta que me beses en la boca con mucha pasión Ven aquí, baila conmigo amor, que estás mojadita en sudor Sigue así, dame ritmo y sabor, la magia del verano ya llegó Ven aquí, baila conmigo amor, que estás mojadita en sudor Sigue así, dame ritmo y sabor, la magia del verano ya llegó Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, baila conmigo amor, que estás mojadita en sudor Sigue así, dame ritmo y sabor, la magia del verano ya llegó Gracias.